Y ni tan canoarrancha que tú me mandaste traen Ya vienes rompiendo el agua solo por venir llave En esta canoarrancha que tú me mandaste traen Ya vienes rompiendo el agua solo por venir llave ¡Cumbia! Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plátano zancochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plátano zancochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' qué son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' qué son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' vete Ay rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Canoita eh Música Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Ay 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 adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Me voy pa' vete Canoita adiós canoíta adiós Me voy pa' vete Canoíta adiós Me voy pa' vete Adiós canoa Me voy pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Payota adiós canoa Me voy pa' vete Gracias por ver el video.